Árbitros de diferentes partes de la zona sur llegaron hasta Pérez Celedón para recibir nuevos uniformes y enterarse de los procesos de capacitación que estarán impartiendo en las próximas semanas. Los silbateros quieren aprovechar todos estos procesos de refrescamiento de conocimientos para estar al día en todos los conceptos. Sí, es parte de la motivación dentro de la asociación Adiafusa, realmente estamos muy contentos, alegres y a dar lo máximo para escenar esa nueva piel. Hasta el momento yo veo que el arbitraje está superando bastante en todas las regiones del país, de Costa Rica, hay árbitros buenos bastantes y hay muchachos que están comenzando una etapa buena, buena, buena. Hay gente que ya puede ser FIFA, no te voy a negar, hay gente muy buena y ya la filial de Adiafusa está creciendo, porque está creciendo a nivel nacional. Bueno, para lo que es la región de Buenos Aires es muy importante pertenecer a esta asociación de árbitros del sur, importantísimo para así extendernos no solo en lo que es el deporte, sino también tener muchos conocimientos acerca de lo que es el arbitraje. Cada día futbol sala en la zona va creciendo más, no solamente crece, sino que hay calidad de jugadores, entonces hay muchos equipos que tienen un alto nivel, acá hace poco clasificó corredores a juegos, entonces corredores es un potente de la zona, tengo la dicha de estar muy cerca, de hecho Golfito, corredores está muy cerca de ahí y yo como árbitro pues tengo la oportunidad de dirigir esos partidos y sí, actualmente ahorita como vieron, nos hicieron la entrega de uniformes nuevos. Desde el cuerpo de instructores están satisfechos con la visita a Pérez Celedón y la respuesta de los árbitros que vinieron de zonas como Río Claro, Osa y Boruca de Buenos Aires, muestra de un gran interés por parte de los hombres encargados de impartir justicia en los torneos de fútbol sala. La idea de venir a Pérez Celedón es dejar montado de una vez el curso, la Liga de Fútbol Sala tiene un programa de regionalización que es el programa estrella que tiene el comité ejecutivo nuevo que nosotros asumimos en febrero, ya anoche tuvimos una reunión en Zambito, hoy estamos en Pérez Celedón, hoy estamos entregándole uniformes a los árbitros de Pérez Celedón y vamos con el curso que es el siguiente paso para desarrollar y lo que queremos, o lo lógico aquí, es que el sur tenga sus propios árbitros. ¿Por qué? Arbitros de calidad, con buena instrucción, porque con eso vamos a bajar los costos que los equipos pagan en arbitraje, que es bastante, ¿verdad? Estos cursos comenzarán a finales del próximo mes. Bueno, el curso está para iniciar a finales de julio aproximadamente, ¿verdad? Ya están todos los vistos buenos de la Federación de Fútbol, queremos, ojalá, uno sabe que se matriculan profesores de educación física y otra gente que lo hace más que todo por conocimiento y por crecimiento profesional, pero sí queremos que se matricule en gente que ronde entre los 16, a los 35 años, con objetivos ya específicos en la carrera arbitral para poderle sacar provecho a la gente que nosotros queremos. En el fútbol sala, cada día son más los jóvenes que se interesan por este deporte desde la trinchera del arbitraje.